Bienvenidos a otro programa más de M20, viernes, viernes, ¿qué es? Viernes 7, viernes 7, viernes 7, 9 de la noche, específicamente puntual. Viernes 7, puntual, arrancamos hoy, vos llegaste un poquito tarde, yo llegué bien como siempre, como siempre dice Mariano, arrancamos un nuevo programa de M20, programa especial, cuando acaba de jugar la selección, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste el partido? Bueno, la verdad es que el partido se me complicó porque estaba viniendo para acá en realidad, me estabas retando y no sabes qué está pasando, pero no escuchaste por nadie, no escuchaste por nada, no escuchaste, más que nada estoy entretenida, que es el líder del periodista y quiero saludar principalmente a todos los periodistas, un beso muy grande acá del programa de M20. De madrugada desperté, pensando en la noche de ayer, y recorrí parte de mi vida. ¡Ahora, está distraído! ¡Claro! ¡Clarar. ¡Sí! ¡Ahí, ah! ¡Ah, bueno, es algo que salga mi vida! Yo ya te estaba viendo desde lo lejos, y digo, ah, está la coloradita, en algún momento la voy a tirotear. Me están mirando mucho las chicas, tenés competencia, Colo, escuchame una cosa. Sí, se te ha escuchado. Vení conmigo, vení conmigo. ¿Me lo querés que esté al oído? No, porque te quiero contar una cosa. Ah, ¿solo a mí? Un segundo, un segundo, un segundo. Pablo, quiero estar en este video de que antes, muy feliz cumple, Pablo. Pachi, 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 feliz cumple año. Pachi, ¿qué Pachi? Disculpe, señora, esto es lo que estamos buscando. Igual, muchísimas gracias, de verdad, pero, nada, gracias. No me importa, ni por qué tampoco lo querías comprar. Bueno, gracias igualmente. No, 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 no lo sé yo, que que, qué linda pareja. Chicos, por favor, llaman, Colo. Sí, yo. Yo soy de esas 22 horas. Es loca, ¿no? Otra vez, otra vez, me arras la mano antes de caer. Rubro, mejor programa de interés general. Magazine M20, Somos Zona Norte. Queremos agradecerle a Cablevisión, a Somos Zona Norte, por confiar en el programa, a el equipo que todos los días trabaja en el magazine, y también a todos los que alguna vez formaron parte. Principalmente a los vecinos que nos eligen, acompañan, abren las puertas de sus casas todas las noches y nos cuentan sus historias. Otra vez, otra vez, de noche puedo sentirte bien, una y otra vez, una y otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!